Guatemala, F, el volcán de fuego, situado 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala, mantiene hoy una abundante desgasificación y tres explosiones por hora, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El coloso, que el pasado 3 de junio registró una potente erupción que dejó 113 muertos, lanza ceniza a 4.200 metros de altura, registra abundante desgasificación que se desplaza en dirección suroeste y entre dos y tres explosiones débiles por hora. Rescatistas buscando muertos tras la explosión del volcán de fuego, el pasado 3 de junio. Foto, AP también se registran avalanchas moderadas y fuertes por las barrancas Las Lajas, el yute, cenia y seca, dijo el ente científico. Miles de personas resultaron afectadas con sus casas y sus barrios. Foto, AP el pasado 3 de junio El volcán, situado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepec y Escuintla, registró una de sus más violentas erupciones con saldo de 113 muertos, 197 desaparecidos, 54 heridos y más de 1,7 millones de afectados. En esta nota, Guatemala, volcán de fuego, explosiones muertos.